Muy buenas, hoy haré un vídeo un poco diferente probando la verdura que menos me gusta del mundo Las coles de Bruselas Es que tienen un sabor y un aroma tan marcado y tan intenso que es que yo no puedo con ellas Pero he decidido darles una oportunidad esta temporada y probar las ricas recetas que me habéis recomendado en Instagram Tú no me gustas y yo tampoco te gusto Pero vamos a intentar llegarnos bien, ¿no? Vamos con ello ¡Dale caña! Lo primero, conozcamos un poco más esta verdura Las coles de Bruselas pertenecen a la familia de las crucíferas Donde también encontramos el brócoli, el kale, el rábano, el nabo, la coliflor, el repollo Estas hortalizas se caracterizan por su alto contenido en azufre Responsable de ese olor que tienen a pedo Ha sido el azufre, debemos de estar cerca Sí, claro, a mí me vas a engañar Pero aunque huelan tan mal, tienen muy buenos beneficios para la salud Y dependiendo un poco del país, pueden ser amadas u odiadas Por ejemplo, en Estados Unidos y en España es de las verduras más despreciadas Mientras que en Reino Unido o Francia son muy apreciadas y consumidas Escríbeme en los comentarios si eres de odiarlas o de amarlas Yo como las odio, me han recomendado unas cuantas recetas para ver si consigo que me gusten Vamos a ponerlas a prueba La primera elaboración será cocerlas en agua hirviendo Para ello podemos utilizar dos métodos de cocción Hervir y blanquear Y aquí viene algo muy interesante Y es que cuando cocemos las crucíferas liberan los compuestos sulfurosos responsables de este olor tan fuerte Por ello, cuanto menos tiempo de cocción le demos, menos olerán El tiempo de cocción cuando las hervimos en agua es de 10 a 12 minutos para que queden completamente blandas Y ya huele toda la casa fatal Por eso el blanqueado me parece un método de cocción más apropiado para esta verdura El tiempo de cocción de esta verdura puede ir a unos 3 a 5 minutos Al ser mucho menor el tiempo, no liberará tanto glucosinolato y olerán mucho mejor Además, al blanquear, los almidones se galatilizan y se activan las pectinas Consiguiendo esa textura entre crujiente y tierna Importante que cuando terminen los 3 minutos de blanqueado Tenemos que sumergirlas en agua fría con hielo para cortar la cocción y que no sigan ablandando Mirad la diferencia entre una colhervida y una blanqueada La hervida se ha quedado con un verde mucho más apagado y está muy blanda Mientras que la blanqueada está crujiente y tiene un verde claro muy intenso Bueno, aquí tenemos la primera prueba Hervida versus blanqueada Vamos a empezar con la hervida Es que no me gusta como huele Hervida es que no huele bien Eso ya lo cojas por donde lo cojas Vamos a probar Coño con quema No me gusta No me gusta nada No sé si es que ya tengo el trauma de la infancia No me gusta Es que me recuerda a cuando era pequeño iba subiendo las escaleras y olía este olor a coliflor O sea, coliflor a col de Bruselas Y decía por favor que no sea en mi casa Pero es que según iba subiendo los pisos iba intensificando el olor hasta que ya pues llegaba a mi casa Y sorpresa era para mí Vamos a probar blanqueada Desde luego huele menos Tiene un verde más bonito Parece al menos más apetecible Bueno Está mejor Está mejor, eh Sabe menos Sabe mucho menos que la otra Es un sabor más verde Más a verde Más a vegetal Que a azufre No a pedo Blanqueada tiene un pase Pero yo creo Que le podemos dar un poquito más de chicha Vamos a probar Porque así no me han gustado nada De momento mal Nuestra seguidora Arbal Popi Nos recomendó que le diéramos un golpe de sartén Para dorarlas un poco Vamos a ponerlo a prueba Vamos a probar A ver qué tal a la plancha No me gustan, eh Lo estoy intentando A ver, es verdad Que con el Es verdad que con el sabor Del efecto mayar Del planchado Pues que todo está mucho más rico, ¿no? Tiene un sabor más como a Como a cale frito, ¿no? Al brócoli cuando lo salteas Y está mucho más rico Pero es que sigue sabiendo Mucho a col No me ha gustado tampoco Otra receta que voy a probar Es la de mi madre Que las hierve con zanahoria Y después hace un refrito de ajo Y las impregna en él Bueno, siguiente prueba Todo tiene mejor pinta Hay que decir, ¿eh? Huele mucho ajito Y eso me gusta Porque a mí es que me encanta el ajo Vamos a probar qué tal Con zanahoria Y un refritito de ajo Me ha gustado más, ¿eh? Esto ya empieza a estar más rico Hay que decir que el dulzorcillo de la zanahoria Le sienta muy bien Contrarresta un poco con el amargor de la col Y que es que el ajo Es que te mejora lo que sea, ¿no? O sea, donde eches ajo Va a quedar bien Eso es así de claro Es muy curioso Como cuando un ingrediente no te gusta Puedes ir acostumbrando a tu cerebro A este ingrediente Añadiendo uno que sí que te gusta mucho Tú poco a poco Tu cerebro se va acostumbrando Y al final te gusta el ingrediente Que no te gustaba Así que yo creo que me va a tocar Bañar las coles En ajillo Para conseguir que me gusten Porque Esto ya empieza a ser otra cosa Pero tampoco Tampoco te creas que me guste mucho Estoy pasando un poco mal No me gustan las coles Pero estoy empezando a tener claro Pero bueno Tengo otras recetillas preparadas Que yo creo que van a estar mejor Vamos a probarlo Sigamos con otra receta Que nos recomiendan Nuestros compis de The V Planet Que por cierto Ficharos su canal Que tienen un contenido sobre veganismo Muy, muy curioso Esta receta ya si de primeras Tiene mucha mejor pinta Para hacerla Mezclamos Tajini Agua Aceite Zumo de limón Levadura nutricional Pimentón Y ajo en polvo Lo mezclamos bien Y añadimos las coles Para embadurnarlas Las pasamos a una bandeja de horno Y las cubrimos Con más levadura nutricional Sal Y pimienta Y asamos las coles 30 minutos Dándoles la vuelta A mitad de tiempo Ojo Que esto ya tiene mucha mejor pinta Mira que costrita tan rica Se ha formado la superficie Además huele Mucho a queso Huele mucho a levadura nutricional Eso siempre está bien Vamos a ver que tal Esto está crujiente Esto me gusta más Esto está muy rico Oye A veces un poco más de limón Habría estado mejor A estar un poco más ácido Está mucho mejor así Hay que decir que al asarse No se activan los mismos aromáticos Y está mucho más rica Es mucho más agradable También es verdad Que sabe mucho a sésamo Y mucho a queso A levadura nutricional Pero esto sí que me ha gustado Voy a comer otra Oye mira Está rica Me gusta más lo de asarlo Que hervirlas Apunte Y vamos con la última receta Yo creo que he dejado La mejor para el final Mostaza y media Uno de mis restaurantes favoritos Con diferencia Nos ha recomendado Este pedazo de recetón Con las coles en crudo Las damos un salteado Hasta que doren Añadimos sésamo Les damos unas vueltecillas Y aquí viene lo bueno Añadimos un chorro De salsa de soja Zumo de limón Y azúcar Mezclamos Y dejamos reducir Dando la vuelta A las coles A mitad de la reducción Vamos a ver Con la última prueba Esto Huele mucho mejor Claro Ahí en la sojita Voy a bañarla bien en soja Ahí al tope Esto sí que está mucho más rico Esta sí que me ha gustado mucho Si la tuviera en un restaurante Yo creo que me la pediría Porque es que está mucho más equilibrado Porque tienes el amargor de la col Con todo el efecto de la reacción de mayar Ahí de haberla salteado Tienes el umami de la soja Tienes el ácido del limón Con el dulzor del azúcar Que se contrarrestan y se equilibran Y tienes el sésamo tostado Que siempre combina bien con la soja Vaya es una combinación típica asiática De soja, limón, azúcar Un poquito de sésamo Que no falla Y es que queda bien en la verdura en la que le eches Esta última receta Me ha gustado más Yo creo que si he hecho dos litros de soja En las coles de Bruselas Tienen que acabar gustándome al final Tarde o temprano Ha sido muy divertido esto de probar recetas Que me recomendáis Porque la verdad es que yo No me habría lanzado a comer coles de Bruselas Si no hubiera sido por vuestra ayuda Así que muchas gracias Por haberme ayudado a experimentar hoy Con mi archienemiga En resumen un poco de mi opinión Sobre esta verdura Pues yo creo que cuanto menos tiempo de cocción le demos Mejor Porque cuanto más crujiente y menos sepa azufre Pues más rica está la verdad Creo que el salteado le viene muy bien Porque ese sabor de la reacción de Mayar Pues realza mucho el sabor de las verduras Y le da esos matices tostados y a caramelo Que quedan tan bien en la verdura Y que si le añadimos otros condimentos y salsas Que combinen y contrasten con el amargor de la col Pues la podemos llevar a otros niveles desconocidos para mí Espero que te haya gustado el vídeo y te hayas quedado con ganas de más Así que suscríbete y sígueme en Instagram para más contenido